A un tirón de legua y media el gualeguay de su casa, rubio el pajal, ondulante y además un desafío. Tomando las huellas viejas, se mueve lento Vicente, el ala cortando el viento, el arriador en el hombro porque nunca lo precisa, ya que a palabra y chiflido, él maneja las dos yuntas. Lo más bravo en el camino es el paso del sentinela, pero con barro hasta el eje y treinta mazos arriba, nunca quedó empantanado, ni precisó cuarteador, él solito, su tobiano, la muñeca y la sinfín, son su crédito y Vicente hasta el cuero jugaría que no lo dejan de a pie. Y así es el lógico juego de afloje y de tironear, dos titanes enfrentados, Vicente y el pajonal. Despunto el alba hay que marchar, para llegar al gualeguay, a medio cielo el sol va a estar, cuando le entre al pajal, un sol de fuego abrazará, a media siesta hay que cortar, es un martirio el pajonal, pero no puede aflojar, Vicente va para el pajal, sol y sudor y el balderal, su soledad alegrarán, la calandría y el chorzal, una ilusión y una canción, animarán su trabajar, con el golpear del cortador, acompañan su canción. Dura la vida en el pajal, dura muy dura, sin señor, que si le cuento del jornal, mejor ni quisiera hablar, de solas hoy sin descansar, de tardecita hay que matear, manto de estrellas que venderán, concho de luna se ha de echar, Vicente va para el pajal, sol y sudor y el balderal, su soledad alegrarán, la calandría y el chorzal, una ilusión y una canción, animarán su trabajar, con el golpear del cortador, acompañan su canción, Vicente va para el pajal, La calandría y el chorzal, con Vicente y el perro, con Vicente y el pajal, juice y el bar primer. La calandría y el zorzal Como un vicente y el pajar La calandría y el zorzal En la costa de diamante Queda un rancho soñador Como un cofre de recuerdos De un tiempo que ya pasó Hace más de treinta años Había muchos como él Lleno de voces, auroras Detrás, mallos y espinés Allí está mirando el río Afirmado en la bayanca Le da sombra a los amigos Y vida el chico Zapata Puerto viejo de diamante El que el río se llevó Pero no llevará la copla Que te deja este canto Soñé que volví a mi pago Y sentí lunes y martes Aquel olor a tu lleno Que cocinaba mi madre Pero ese tiempo ha pasado Y yo tuve que emigrar En busca de muchas cosas Que aquí no pude lograr No me cabe en la cabeza Como una tierra tan rica No puede dar a sus hijos Lo tonto que necesitan Y ahí se cumple la sentencia Que José Hernández Que eran los hijos de fiel Con la cola entre las piernas Cuento viejo de diamante El que el río se llevó Pero no llevará la copla Que te deja este cantor Pero no llevará la copla Que te deja este cantor Pero no llevará la copla Que te deja este cantor Cuánto tiempo te esperé Y llegaste con el alba Para dejarme en la vida La luz de tus madrugadas Y la ternura infinita De una niña enamorada Cuántas tardes te buscaba Por las calles de tu infancia Y con las lluvias de enero Tu nombre Trajo fragancias Y se quedaron callados Bajo un cielo sin distancia El tiempo Me dejó solo Te marchaste con la luna El otoño quedó lejos Envuelto en espesa bruma Pero sé que una mañana Me alumbrará tu ternura Entonces Iremos juntos Hacia la aurora de marzo Con tu cabello al viento Y una sonrisa en los labios Porque mi amor No es olvido Mentira Ni desengaño Yo inauguré la noche De mi silencio Cuando partía dejando Tu luna nueva Y se quedaron callados Los mil recuerdos Enarbolando sueños En primavera Yo que soy nadie Y me llamo a ausencia Siempre en la vida Buscando estrellas Y de la tarde Desde tus ojos Y se quemaron Todas mis penas Porque la noche Quiso llevarte Muchacha del tiempo Bañuelo al aire Apenas tengo un sueño En el alma Y en la distancia Tu nombre ¿Sabes? Yo sigo pensando En la vieja calle Y en las pupilas De tus madres selvas Porque tus canciones Me duelen adentro Porque estoy muy solo Y espero Que vuelvas Los entrerianos palmares Crecido en tierras de amor Regados con el sudor De criollos de estos lugares Los artesanos Juglares Con gaucha sabiduría Te usaron en cestería Felpudos Sillas y arneses Y el palmar Brotaría Aunque lo quemen Mil veces Cortando hojas del palmar Con el bajador de acero Al tranco y sin aflojar Guarteando va su tumbero El verano caldeará De aquellos criollos El alma Es peligro el yarará Y el chuzazo De las palmas No abandonan la esperanza Ni el sauce luna querido Y la vejez los alcanza Sin otro oficio aprendido La caranda y esa amarga Aunque el cogollo es dulzón Diez hijos no es una carga No te acobardes Ramón Las jornadas largas Son de sol a sol El monte Las palmas Hombre y cortador Oficio de palmero Con frío calor Lo abate el trabajo Lo ciega él en sudor La tierra lo trajo No aflojes señor Por no pasarlo tan mal En los ranchitos de afuera Tú eres en la crin vegetal Con una rula casera Hombre, mujeres y niños Desde los viejos abuelos Han molido con cariño Los palmares de este suelo Hacen miles de felpudos Por un escaso jornal De que el artesano judo La fibra del caranday La caranday es amarga Aunque el cogollo es dulzón Diez hijos no es una carga No te acobardes Ramón Diez hijos no es una carga No le afloje don Ramón Diez hijos no es una carga No te acobardes Ramón Diez hijos no es una carga No le afloje don Ramón Diez hijos no es una carga No te acobardes Ramón La Biblia La Biblia La Biblia Y me hagan llorar Ni que aunque yo estuviera Como me cuesta el repecho Bajón al viento y laguna Me está queriendo fondear Pero al chencho no lo tumban Ni aunque vengan diez tormentas Yo voy llegando a la rollo Y allí me la hace burlar Ya llegó la tardecita Y va parando la lluvia Las cotorras de los nidos Se empezaron a alejar Ahí va doña gallineta Coqueteando entre los pastos Y el capincho en mi canoa Sigue quietito nomás Pucha que lindo que es el sacrificio Cuando en el rancho me esperan los hijos Si la vida es dura Todo se hace lindo Al verlos jugar Que importa si el frío Me ciñe los dedos Si con estas manos Levante su nido Esperando el día Que emprendan su vuelo Y me hagan llorar Y me hagan llorar Con esta guitarra hermana De los pájaros y el viento Quiero dejarte esta copla Corazón de tierra adentro Quiero dejarte esta copla Corazón de tierra adentro Los paisanos de mis pagos Tan aromados de azares Cantan canciones que el río Le regaló estos lugares Siendo un hijo más de vos Como no voy a cantarte Al calor de mis hermanos Y al verdor de tus paisajes Que lindo que son mis pagos Por cada punta de lanza Entre ríos de mis sueños Tierra de fe y esperanza Entre ríos de mis sueños Tierra de fe y esperanza Montes regados con sangre Tierra de fe y esperanza De charruas y minuanes En el arroyo en el arroyo En el arroyo se bañan Cuando ando por mi entre ríos Llevando este canto mío Me florece el corazón Y mi voz esperanzada Va creciendo en la mañana De un tiempo de miel y flor A los hijos de esta tierra Trabajar no nos arredra Nos mata la adversidad El que manda sin justicia El que siembra la avaricia Y mata la libertad Me pago bien Entre diálogos de ley Mi humilde corazón Lo admite al desonejo Respeto a todos No busco protección No tengo marca Mi propio dueño soy Si alguno quiere comprarme No vendo mis ideales Me gustará libertad Yo no le temo al trabajo Por eso jamás me ataco Si tengo que apechugar Soy entre diálogos heretero Y me endurecido el cuero A fuerza de realidad Que me hace vivir la vida Sin creer en fantasías Sin el unir la verdad Sepa lo bien Entre diálogos de ley Mi humilde corazón Lo admite al desonejo Respeto a todos No busco protección No tengo marca Mi propio dueño soy Lo tengo marca Mi propio dueño soy Lo tengo marca Entre diálogos yo soy Entre diálogos yo soy Buen cantor de larga fama Y volandero Andariego con empaque varonil Se lo ve por todas partes Muy travieso Ay que lindo pajarito saltarín Su guitarra suelta claros bordoneos Juan Chivino Lo llamaron con amor Juan cualquiera Juan del monte Juan islero O del pago que al desvelo Lo traduce en un pregón Y su canto de esperanza Llega al cielo Es el canto de mi pueblo Terruñero y triunfador Juan Chito Chivino Apúntala con su trino vibrador Juan Chito Chivino Alborada de ternura y emoción Juan Chito Chivino Juan Chito Chivino Juan Chito Chivino Pone al aire En un vivaz cautivador Ponchito marrón Plumaje verdón Don Juan montarás Licencia me da Que quiero cantar A parecero de sus días Que noble vagar Querer alumbrar Lo mismo que el sol Un tiempo mejor Chivino cantor Cornalero de armonía Y desata con su brillo Rumores del río Y el monte su voz Y los ecos del paisaje Anuncian Juan Chito Chivino llegó Y es el alma de mi pueblo Reflejando su alegría En un cantar En un cantar Mi arroyito es una lonja De luna sobre la tierra Cauce de noche entreriana Con canoitas de estrellas Con canoitas de estrellas Navegante solitario De una embarcación de sueños Halle en sus aguas tranquillas La magia del universo Yo fui chicharra en tu siesta Crecina al atardecer Fui lucero de esperanzas Y un feliz amanecer Arroyito de mi pueblo Mojarrero Mojarrero es la ilusión Al duende de tus ausales Lo llevo en el corazón Cuando mis pasos transiten Horizontes sin fronteras Mi alma saldrá a buscarte Al rollito de mi pueblo Cuando enciendan los veranos Sus hogueras milenarias Seré yo el héroe en la piel Pongitiva de tu cauce Y volverá aquel gurí Con una sonrisa eterna Para dejar en tus aguas El cielo azul de mi tierra Al rollito de mi pueblo Nunca renueva es la ilusión Al duende de tus ausales Lo llevo en el corazón Al duende de tus ausales Lo llevo en el corazón 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 Cuando te nazca el gurí Abra en el corazón Abra en mi voz Abra en mi voz un jilguero Con alas de jazmineros Y rumor de camachuy Para decir que te quiero En mi canto montielero Cuando te nazca el gurí Me verás en su mirada Cuando te nazca el gurí Me verás en su mirada Me verás en su mirada Con la cara enamorada Por los ojos que te di Y abren tu piel desvelada Temblor de tierra sembrada Cuando te nazca el gurí Cuando te nazca el gurí Tendrás sombrita el verano Con el gajito lozano Con el gajito lozano Que crecerá para ti Y bajo el cielo entrerriano Te llevaré de la mano Cuando te nazca el gurí Cuando te nazca el gurí Caerá de tu cintura Como una fruta madura Que se descajada Que se descaja de ti Y el ángel de la ternura Duplicará tu hermosura Cuando te nazca el gurí 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 El gurín. Quiero contarle estas coplas que vienen desde el recuerdo. De esas cosas que mi padre repetía junto al tiempo. Me parece que lo veo en su saino escarciador. No se le caía el cuchillo, ni tampoco el arriador. Si habrá atravesado esteros en tardes y madrugadas, tras el sudor y el silbido, lo seguía la mosquitada. Nunca uno debe confiarse, por más que el rigo esté bajo. No se meta mucho al medio, que el agua no tiene gajo. Tenga cuidado en las islas, con la yarara cebada. Que en las sendas o en las tapias, espera siempre enrocada. Si sueñas con los destellos, de la pureza del nacar. Larguecen los madrejones, tras la cuchara del agua. Zambulla de madrugada, pero con mucho cuidado. No sea que al pintar el agua, me cuenten que lo han baleado. Y si quiere cazar capinchos, váyase de nochecita. Lo vallaré en los arroyos, sentado en las orillitas. Así me celes de modo, que el viento tenga de frente. Porque es animal de olfato y muy peligroso diente. Se va esfumando el recuerdo, de esas voces que no olvido. Se han quedado para siempre, en el aire, en enteres ríos. ¡Gracias!